Y así es gente, ya la selección peruana tiene nuevo técnico, el nuevo entrenador que será el que deje afuera a Fossati y dirigirá los partidos ante Uruguay y ante Brasil. Así es, muchos están hablando sobre un nuevo técnico que estaría llegando para muchos. El nuevo entrenador ya sacando a Fossati sería Tiago Núñez, pero esta es una de las opciones que aún maneja la selección peruana, teniendo en cuenta que la principal opción hasta el momento es la contratación nuevamente de Ricardo Gareca, ya que en la Federación Peruana de Fútbol consideran que no serviría de nada contratar a un nuevo entrenador que no dirigió a la selección y que puede suceder lo mismo que ya pasó con Reynoso y esta vez está sucediendo con Fossati. No encuentran un gran funcionamiento para el equipo y van a nuevamente sacar al técnico y contratar a un nuevo entrenador. Esto es algo que ya está sucediendo, ya que en su momento llegó Reynoso y no convenció a la selección y hasta el momento Fossati tampoco está convenciendo al equipo nacional y si contratan a Tiago Núñez puede suceder lo mismo. Pueden contratar a este entrenador y no serviría para la selección peruana. Es por ese motivo que ya están considerando en la selección como principal opción la contratación nuevamente de Ricardo Gareca. Claramente esta es una de las opciones que maneja la selección peruana y claramente teniendo en cuenta también su continuidad en la selección chilena, ya que Ricardo Gareca está quedando fuera de Chile, es por ese motivo que ya están evaluando todo esto en la Federación Peruana y volver a contratar a Ricardo Gareca, teniendo en cuenta que estarían enviándole el contrato y que sería Ricardo Gareca el que estaría evaluando todo esto para aceptar volver a la selección peruana. Así es, Ricardo Gareca estaría aceptando en volver a dirigir el equipo nacional, ya que Gareca en Chile no está funcionando. Gareca en Chile no está demostrando un gran nivel, Chile también está en los últimos puestos, pero Gareca en la selección peruana sí logró cosas muy importantes, logró cosas históricas en el equipo nacional y algo que también hizo en varias ocasiones Ricardo Gareca es remontar en eliminatorias. Así es, Ricardo Gareca ya con el equipo nacional supo remontar partidos, prácticamente toda la competición, todas las eliminatorias con la selección peruana. Es por ese motivo que en la Federación también ya están evaluando todo esto. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de todo esto que está sucediendo con el nuevo entrenador en la selección peruana. Creen ustedes que es la opción principal Ricardo Gareca, ya que conoce a los jugadores y además es uno de los técnicos que en la selección peruana puede llegar y puede hacer funcionar todo de una forma rápida, ya que otro técnico tendría que evaluar recién todo esto, ya que sería un nuevo entrenador si es que contratan, pero si es que vuelve Ricardo Gareca todo esto sería de forma rápida. Así es, la selección peruana podría funcionar. Para los partidos de clasificación muy importantes ante Uruguay y ante Brasil, el equipo nacional estará jugando y esto está más que claro, ya será con un nuevo entrenador en la selección peruana. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios cuál creen que sea la mejor opción para el equipo nacional y para estos partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.